Bueno, en la Asociación Fomenta nosotros tenemos un ropero comunitario, el cual abre un día en la semana con la donación que da la gente y la ropa se regala. La ropa o lo que regalen, todo lo que traiga la gente para donar, se regala, no se le cobra nada. Y después tenemos algunos cursos, hay cursos de tejido, trabajo, trabajan las asistentes sociales, trabaja Clara Bozano con la Defensoría del Pueblo y vamos a ver si este año logramos que venga el apoyo escolar. Pero bueno, tenemos un pequeño problema ahora por una ley que salió nueva, un reglamento nuevo de que no los autorizan a alquilar la Asociación Fomento de noche. Y el costo que nos piden para legalizarla, para los trámites, para hacerlo, es un costo que nosotros no lo podemos pagar porque si bien la Asociación Fomento se alquila, pero el costo que se alquila es mínimo. No podemos recaudar nunca la plata de lo que nos están pidiendo para legalizarla y ponerla como corresponde. Pero bueno, veremos si eso se revierte y si no, bueno, de última se cerrará la Asociación Fomento. Es un problema común, lo hablaste con otros colegas de otras Asociación Fomento porque hay mucha preocupación. En todas las Asociaciones Fomento está pasando lo mismo, hay muy pocas que estén legalizadas como corresponde y todos tenemos el mismo problema. Yo propuse, donde había otros fomentistas, yo propuse llevar la llave y entregársela a la municipalidad porque me están trabando todas las puertas, me están cerrando todo. Yo no cobro un peso por ir a abrir las puertas, cerrarla, trabajar, ordenar, lavar, limpiar. Son muchas las cosas que se hacen en la Asociación Fomento y yo no estoy bajo sueldo. Yo cierro mi taller para ir a colaborar con el barrio y me ponen estas trabas. Entonces, si ponen todas esas trabas y a la vez lo están usando porque si bien nosotros hacemos cosas, ellos reparten la mercadería, vienen las asistentes sociales, locales, los cursos son municipales, no son privados. Nosotros lo único que tenemos es el ropero comunitario. Bueno, si ellos no nos dan la posibilidad de que nosotros podamos alquilar como para ir mejorando la Asociación Fomento, yo pensé que la administran ellos. Llevarle la llave y decirle que la administre. Ariel, yo como siempre te agradezco tu tiempo y bueno, vamos a volver a La Celeste. Ojalá la próxima vez con la obra de la calle San Lorenzo o alguna otra mejora para este sector. Muchas gracias. Ojalá que sea así y que calle San Lorenzo la veamos asfaltada en un tiempo corto.